Muy buenas, estás viendo programación fácil, continuamos con el curso de COBOL. En este capítulo vas a ver un poco sobre cómo funciona un elemento de Power COBOL llamado Edit. El elemento Edit permite al usuario la posibilidad de insertar en él una cadena de caracteres de formato libre. Este elemento podrá contener una o más líneas. El elemento al que me refiero es este de aquí. Edit. Lo arrastramos y lo posicionamos donde queramos. Lo podemos redimensionar perfectamente. Veamos qué opciones de personalización tiene. Item Name, nombre de elemento, es el identificador del elemento. Lo necesitamos para llamarlo en el código COBOL. Text, texto, es el texto por defecto que aparece en el campo de edición. Aquí podemos ver Edit y es lo que se ve por ahí. Tap Stop, parada del tabulador. Si esta opción está activa, podemos activar el elemento desplazándonos con el tabulador. En caso de estar desactivada, omitirá la parada en este elemento. Típica opción de formulario donde podemos ir desplazándonos a cada entrada con el tabulador. Si desmarcamos la opción, pues no se podrá pasar de este elemento. Nos vamos a la sección Basic Style, estilo básico. Visible hace el elemento visible si está activada. Enable, activar, si está marcada, hace el elemento accesible. Si no, lo va a dejar desactivado. Vamos a probarlo. Quitamos Visible y si ejecutamos el programa. Veremos que el elemento no es visible. Está ahí, pero no lo vemos. Después, Enable, si lo dejamos deshabilitado, nos aparece el elemento visible, pero está deshabilitado. No podemos escribir. Después tenemos 3D. Si está activado, añade un pequeño efecto 3D apenas visible. Solo si tiene el borde activado. Esta opción de aquí. Simplemente es esa profundidad que le da al elemento. Multiline, Multilínea, permite establecer un campo de más de una línea si la opción está activada. En caso contrario, solo dejará que este campo tenga una línea. Normalmente, si hacemos el campo tan grande, es para que el usuario pueda escribir más de una línea. Entonces dejaríamos marcada esta opción. El texto por defecto es ese Edit. Lo podemos borrar perfectamente. Y empezar a escribir. Después, con la tecla Enter, podemos ir bajando y añadiendo más cosas. En cambio, si dejamos Multiline desactivada, no nos dejará escribir más de una sola línea. Por mucho que intentemos con Enter, no pasará nada. Luego tenemos Read Only. Solo lectura. Si esta opción está activada, deja el elemento de solo lectura. Ahí quedará siempre escrito lo que haya en el campo Text. Y no podrá ser modificable por el usuario. Vamos a probarlo. Ahí vemos esto, pero aunque parezca que se puede escribir, no se puede. Nos vamos a ir a las opciones X Style. X de extra. Se refiere a estilos extra, que no están aquí en los estilos básicos. Nada más son este par de estilos, que es la barra de desplazamiento horizontal. Y si la activamos, aparecerá. Y Vert Scroll Bar es de vertical. Barra de desplazamiento vertical. Si ponemos ambas, pues nos saldrá un scroll aquí, vertical, y otro horizontal aquí. Pues ahí podemos ver que nos aparece en la vista un scroll bar desactivado. Vamos a desmarcar el Read Only para poder escribir. Le vamos a dar a OK y probamos. Bien, en este momento el scroll bar está desactivado, porque no tiene la cantidad de texto necesario para utilizarlo. Entonces empezamos a escribir y aquí ya sí, cuando llegamos a cierto punto, donde no cabe todo, se habilita el scroll bar necesario. En este caso el vertical. Si llegamos a ocupar todo lo horizontal, se habilita también. Por aquí, en los elementos podemos tener cosas ocultas, que veremos en casos especiales. Por ejemplo, tenemos tres estilos que no aparecen si Multiline está habilitado. Entonces lo deshabilitamos, vamos a X-Style, y aquí nos aparecen otros tipos de estilos. En este caso ya no tenemos el scroll bar disponible, ya que por lógica, si no vamos a tener más de una línea, no hace falta el scroll bar. Quizás el horizontal, pero bueno, nos lo deshabilita. Por aquí, lo primero que tenemos por defecto marcado es la opción Select. Seleccionar. Si esta opción está marcada, al estar activo el elemento, selecciona todo el texto que haya. Vamos a probarlo. Esto lo vamos a poner más para el estilo sin Multiline, que sería de una sola línea, y lo probamos. Tampoco influye. Esto simplemente es la presentación. Bien, por defecto podemos ver ahí que está marcado, está seleccionado el texto, y esto es lo que haría esa opción. Después tenemos la opción Limitar texto. Con esta opción marcada podemos establecer un número máximo de caracteres. Así vamos a controlar bien los tamaños de los picture. Esto es importante, ya que si en este campo queremos que el usuario ponga su nombre, por ejemplo, y en el picture tenemos una longitud de 20 caracteres, entonces no queremos que ponga un nombre más largo. Pondríamos LimitText y le daríamos un valor de 20 acorde con nuestro picture. El picture que va a estar asociado en alguna variable para este elemento. Vamos a probar. Ahora ya tenemos 20 caracteres y ya no me deja escribir más. Finalmente tenemos Password, Contraseña. Con esta opción marcada haremos que todo lo que escribe el usuario aparezca como una contraseña, con los asteriscos. Y aquí le podemos poner un símbolo personalizado. Si no queremos el asterisco, que es lo típico que se suele poner, vamos a poner el símbolo dólar. A ver si funciona. Y ahí tenemos el texto que viene por defecto con los símbolos dólar. Si lo hubiésemos dejado como antes, saldrían asteriscos. Y aquí, al escribir una posible contraseña, nos saldría de esa forma. Y respeta también el límite de caracteres, por supuesto. Pues esto es todo para este capítulo. Seguramente muchas de estas cosas no te quede muy claro su uso, pero cuando vayamos utilizando estos elementos o widgets de manera práctica en algunos pequeños proyectos, te quedará todo mucho más claro. En el siguiente capítulo verás una pequeña introducción a los eventos con Power Cobalt. Tema muy importante, ya que al final los programas con interfaz gráfica se basan enormemente en los eventos que desencadenan los usuarios. Si queréis más capítulos de este curso de Cobalt, dejarme un like y decírmelo en los comentarios para que lo sepa. Así subiré muchos más capítulos. Nos veremos muy pronto con el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!